Oh my God, oh my God, son los dueños del cambio Déjame pasar, no me pongas tantas trabas Que yo estoy legal, que me destines como un criminal Tengo licencia para usted, que va a pasar este recente Que yo estoy legal, que me destines como un criminal Tengo licencia para usted, para pasar este recente Dame luz verde o dame luz roja, tírame el pleno si me vas a guardar Tú quieres ser la crea, tú quieres ser la crea El máximo creador en la creo, en la creo Dame luz verde o dame luz roja, tírame el pleno si me vas a guardar Tú quieres ser la crea, te quiero el pase, con un beso te puedo sobornar Flaco y de arte, jader tremendo Y es que tú me pones mucha estrapa A todo momento como si fuera rete, ven déjame pasar Dame la entrada, que lo más malo que te puedo hacer es llegarte a amar No me digas que no, tengo los papeles en regla Andiste y acepta que todo está bien, no me digas que no, tengo los papeles en regla Andiste y acepta Dame luz verde o dame luz roja, no me pares, no me dejes ser el recente, que te quiero enamorar Dame la entrada, mi vida, y hago que te enamores roja, no me pares, no me dejes ser el recente, que te quiero enamorar Jesús, David y Brian Pérez, este es imperio, el máximo líder Quiero darte caricia, bendita sea la hora en que yo a ti te conocí Tú me envisas mirándome así, no quiero la hora que digas que sí Déjame llamar, no me digas que no, tengo los papeles en regla Andiste y acepta que todo está bien No me digas que no, tengo los papeles en regla Andiste y acepta Junior Récord y ya te produce DJ Cristian, Alvarito Canole Brian David, esta es la elite Oh my God, oh my God, son los dueños de cambio Dígame pasa, no me pongas tantas H.E. El máximo creador Que yo estoy legal, que me detiene como un criminal Con licencia para usted, para pasar el recente Dígame pasa, no me pongas Que yo estoy legal, que me detiene como un criminal Con licencia para usted, para pasar el recente Dígame, que yo estoy legal, que me detiene como un criminal Con licencia para usted, para pasar el recente Dámelo verde o dámelo roja Mírame el pelo si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase Con un beso te puedo soborno Dámelo verde o dámelo roja Mírame el pelo si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase Con un beso te puedo soborno Dámelo verde o dámelo verde o dámelo roja Mírame el pelo si me vas a guardar Tú quieres el pase, me tiro el pase Con un beso te puedo soborno roja Con un beso te puedo soborno roja Con un beso te puedo soborno roja Mi vida, hago que te enamores roja no, no me pares No me dejes en el retengo que te quiero enamorar No me dejes en el retengo